Quiero empezar por ti, Javiera. Estás con un embarazo de seis meses y no podías evitar pararte y mover tus piernas mientras escuchabas a Katana interpretar esa canción preciosa, Balón de Fuego. ¿Cómo fue esta historia? ¿Cómo se les ocurrió seguir a La Roja? ¿Apostaron tanto con ella a hacer esto documental? ¿Cómo fue? Bueno, la Grace nació con la idea. Yo estaba viviendo en Valdivia. Nosotras habíamos trabajado juntas, yo como productora de prensa y ella como periodista en un canal. Entonces, la Grace sabía que yo venía siguiendo a la selección femenina desde el 2006. Fue la primera vez que la fui a ver a Viña. Luego, 2008, el Mundial, que se hizo acá. Y cuando se le ocurrió seguirla, me llamó y yo le dije, obvio, vamos, donde tú digas, cuando sea. Y así partimos. Partimos primero contra Estados Unidos, que ya era muy importante. Era la primera vez en la historia que la selección femenina de Chile enfrentaba a Estados Unidos, que eran campeonas del mundo, primeras del ranking FIFA, campeonas olímpicas. Así que había que ir. Y ahí partimos. La Grace me prometió que iban a llegar los auspiciadores para el siguiente viaje. Se demoraron un poco más que eso en llegar, pero una vez que partimos, no podíamos dejar de seguir el camino completo. Así que... Grace, ¿y tú cómo llegaste a esto? Bueno, yo soy periodista... Empezaste con otro periodismo, me imagino. O sea, soy periodista deportiva hace 10 años aproximadamente, que estoy en este ambiente. Y claro, del fútbol de mujeres y del deporte de mujeres en general, se habla poco. Es impresionante ver lo invisibilizado que está en todas sus áreas. ¿Cómo estamos las mujeres? En general... Como han estado las mujeres, jefas de hogar, muchas mujeres en distintos rubros. Así es. Y en el periodismo deportivo y en el mundo del deporte es aún más latente. Y bueno, sentía la necesidad después de esta clasificación al mundial de contar la historia, sabiendo que no iban a mandar equipos de prensa a este camino, a todos estos amistosos, a su preparación del mundial. Y también me parecía injusto que se les mencionara solamente desde la precariedad que tiene el fútbol femenino, porque ellas compiten, ellas tienen disciplina, ellas se esfuerzan. Y había que contar la historia, así que llamé a la Jada, que sabía que me iba a decir que sí, fui a ganadora. Y le dije, Jada, sigámoslas de aquí al mundial. Era un año, eran muchos países, no sabíamos que iban a ser tantos países, que Chile nunca iba a jugar de local, pero teníamos esta doble función de informar. Yo para el canal en el que trabajaba, la Jada lo hacía para las radios y además grabábamos el documental. Y si no íbamos nosotras, no estaba nadie. Digamos, esa era la realidad. Y nada, para nosotras todos los viajes fueron muy gratificantes y decíamos, no importa. Y aún así, si no sale el documental, vamos a estar felices. Pero igual decíamos lo del auspicio para el otro viaje y no se cumplía. ¿Ustedes se emocionan viendo su documental, que lo deben haber visto? Mil veces, sí. ¿Se emocionan siempre, no? Sí, de todas maneras. Partimos a esto sin saber nada de cine. O sea, trabajábamos en prensa y ninguna de las dos estudió cine o audiovisual. Y el resultado que está, lo que va a conocer la gente el viernes 16, es muy parecido a lo que soñamos, yo creo. Entonces, eso a mí me emociona bastante. Un sueño que se hizo realidad. ¿Y el tuyo? Es realidad también. Yo creo que todas las jugadoras soñamos con tener las condiciones que hoy día tiene la selección nacional. Perdón, ¿tú empezaste a jugar fútbol a qué edad? Desde que tengo memoria, en realidad. ¿Chiquitita? Sí. No podría decirte una edad porque tengo fotos de 5 o 6 años con la pelota en los pies. Fue algo que se dio natural. ¿Y cuál es el puesto que mejor te va? De Aguatera. No, de juego de medio campo. Soy volante de creación. ¿Medio campo? Sí. ¿Una falla histórica en Chile que la hemos empezado a superar hace poco, no? Sí, o sea, mira, yo creo que hay tantas jugadoras que se han perdido y por eso también a mí me emociona tanto ver el trabajo que han hecho la Greicy y la J. Porque visibiliza lo difícil que es ser jugadora en Chile. Que también, como lo mencionaron antes, es la realidad de las mujeres en muchos otros rubros, pero es la realidad de la mayoría de los deportes. A excepción del fútbol masculino profesional, la realidad que vivimos en el fútbol femenino es la realidad de la mayoría de los deportes, que está precarizado hoy día en Chile. Y llegar a un juego olímpico, yo creo que para todas en algún minuto sí era un sueño, pero era una utopía. Esos amores platónicos. A mí me gustaría, porque yo creo que nuestra audiencia se lo merece, conocer qué fue esa discriminación que vivieron ustedes. Porque efectivamente nosotros podemos hablar de la discriminación que se vive en la Iglesia Católica, en las poblaciones, en la universidad, en la academia también fueron invisibilizadas. En muchos lugares las mujeres han sido invisibilizadas y también, como tú lo conoces, Grace, en el periodismo. Una cosa son las mujeres que son periodistas y otra las que llegan a dirigir un medio de comunicación. ¿Cómo fue esa historia concreta, en el detalle, la discriminación que se les hizo a aquellas mujeres que soñaban con llegar al fútbol, a que el fútbol femenino fuera una gran historia en Chile? Yo, bueno, puedo hablar desde mi relato personal. A mí, en realidad, como mencionaba antes, yo desde que tengo memoria, juego, como vivo y respiro fútbol. Y me crié con referentes masculinos. Yo soñaba con jugar con hombres, porque no había otros, no habían comerciales, no transmitían partidos, no existía. En mi mundo no existían otras mujeres que jugaran. Y yo sola me encontré, o sea, me encontré jugando sola. Me encontré jugando en el pasaje con mis amigos, me encontré en los recreos, siendo la única mujer. Y sentía también esas miradas burlescas, discriminatorias. De repente no me dejaban jugar. Y eso va creciendo. A medida que una va creciendo también, te das cuenta, o yo me di cuenta, que no habían academias de fútbol femenino. No había ramas de fútbol femenino en el colegio. No habían escuelas de fútbol femenino, no habían clubes de fútbol femenino. Y te pierdes toda una etapa formativa, porque los hombres parten en la sub-8, o en la sub-7, ahora en la sub-6 casi. Y nosotras, yo recién pude llegar a un club con 13 años. Me perdí toda esa etapa formativa. Y cuando llegué a la selección, que una llega con... No, te llaman a la selección, llegáis con los ojos brillantes, porque este es el sueño. Y a mí me tocó, tuve la fortuna de llegar a un proceso con 13 años. O sea, más ilusionada no podría haber estado. Y te toca llegar a Aquilín, que es el complejo donde entrena la selección. Y te toca el último camarín, que se está cayendo a pedazos. Bueno, en eso, quiero preguntarte algo. ¿Cómo se comportaba la selección de fútbol de los hombres con usted? Yo no vi a los hombres hasta que ya estaba en la selección adulta. Yo nunca me topé con la selección de hombres, nunca me crucé con un dirigente de fútbol tampoco. Bueno, a lo mejor te fue mejor después de toda la corrupción que hemos conocido. A lo mejor eso no las contaminó. Claro, pero en ese sentido te tocaba eso. Te tocaba la ropa que le sobraba a los hombres, te tocaba el camarín que no tenía agua caliente, en el que no funcionaban los baños. No había una planificación ni una programación seria, pero era lo que había. Y de una u otra forma lo naturalizamos también. Yo creo, no sé si es una visión muy idealizada mía, pero prometo que no lo hago por solidaridad femenina. Pero siento que ustedes son la selección que está en Tokio en este minuto y que esperamos poder tener un enlace, si es que las condiciones tecnológicas lo permitan. Y si es que las condiciones de lo que ellas están viviendo, entonces que lo permiten, de que ellas puedan salir del... No es confinamiento. Desde la concentración. Desde la concentración. Desde la concentración. Lo que quiero decir es que tengo la sensación de que la selección femenina tiene un espíritu de grupo muy importante, de equipo.